Y yo que me gusta y me atrapa, se me hace tan fácil extrañar el año que no creo en el amor En su huevo redondito caí y me enamoré Me ignora, sin tocarla me acalora, la veo bailando y la veo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora, la veo bailando y la veo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Ananae, 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 ananae Baby tú tienes algo, algo muy diferente, déjame conocerte al mundo más infinitamente Pero es que cuando tú me mueves a tu nombre, tú me provocas y me das más canciones a mí Dejalá verte por el pelo y besarte por el pelo Yo no quiero lo que me hacía, quítate la ropa, yo paso por paso, bésame la voz Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie me está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie me está viendo aquí, estamos solitos aquí Vamos a disfrutar de este momento Nanay Nanay, ananae, ananao, ananae, ananae Me ignora, siento carla me acalora, la veo bailando y la veo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Siento carla ni acalora, la veo bailando y la veo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Ananae, ananao, ananae, ananae Cerquita de mí, tan sola baby, vamos a pasarla como se debe En cambio yo aquí, pendiente de ti, nunca no hay manera pa' que aquí se quede Y no la dejo sola, las horas me roba y la dejo Ya veo en tus ojos el deseo, no se va a terminar el momento Y es que me mata besarte, ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecer toda noche, yeah No sabe cómo quiero ser, vela y cerquita de mí Tan sola baby, vamos a pasarla como se debe En cambio yo aquí, pendiente de ti, buscando la manera pa' que aquí se quede Me ignora, siento carla ni acalora, la veo bailando y la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Siento carla ni acalora, la veo bailando y la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Ananay, ananau, ananay, ananay A la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez Gracias por ver el video.